Este es un caso, un varón joven, 38 años, médico, antecedente de asma intermitente, un tiempo de enfermedad dos días, fiebre, escalofríos, malestar general, tos que debutó así, con coloración amarillenta, progresar rápidamente, un día leve disnia, mayor tos, ya la especulación es verdosa, purulenta, dolor torácico anterior, izquierdo, no había hemoptisis, funciones vitales, estables, pero un poco taquicárdico y taquicneico, saturando aparentemente bien y se comprueba la fiebre. En el examen físico no había mayor cosa, salvo crepitos en... Atrás no se ocultaba nada, solo se ocultaba acá, en esta parte. Entonces, ya todos imaginan, con síntomas, signos, cuál sería el diagnóstico más probable, pero esta no va a ser la pregunta, se los voy a poner como examen de opción múltiple, ya con un usado más dirigido, un varón de 38 años, está controlado, por emergencia por el día de fiebre, todo se presenta amarillo verdosa, disnia, lo torácico, los hemoptismos, el examen físico, crépitos, no hay jibilantes ni romcantes. Y ahora la pregunta es, ¿qué conducta ustedes tomaría? Poderle responder, no sé, aunque eso nunca hay en los exámenes, pero yo pienso que sí debería ser una opción, porque en la vida real no es que nos dan a escoger las alternativas, y de ahí sacar la correcta. Poderle responder también lo que se hace últimamente, interconsultar a todo el mundo, para que me digan qué tengo que hacer. Pero les sugiero que no hagan eso. ¿Qué otra cosa hacen? Solicitar TEM-TAP, TEM de tórax, y bueno, yo lo pongo ahí, a dos minipelis por si acaso, a ver qué sale. Porque obviamente la localización del problema está en el pulmón, de este paciente. Iniciar tratamiento con cetraxona y acidromicina, solicitar primero una placa de tórax, tomar BK, cultivo para BK, o iniciar amoxiclabolónico más doxiciclina. A ver, nadie ha marcado no sé, la mayor respuesta es solicitar una radiografía de tórax, de ahí tomar BK y cultivo para BK, y 25% dice iniciar tratamiento con amoxiclabolónico y doxiclina. Y el resto es interconsulta neumos y fiel, ok, sinceros. Y la otra verde es efreacitro, ¿no? Había una profesión que se llama medicina humana, que yo la aprendí a fines del siglo XX, y sobre todo comienzos del siglo XXI, en la cual había, digamos que este sistema o proceso, por llamarlo así, ¿no? Que es síntomas, lo cual se traducía en un relato de signos y síntomas, los signos, ya que corresponde al examen físico, síndromes, o de acuerdo a eso, ¿no? Síntomas de signos, planteo síndrome, que son los problemas que tiene el paciente, y de acuerdo a eso planteo diagnósticos, que en algunos casos, perdón, pueden ser definitivos, ¿no? No necesita un examen auxiliar necesariamente para diagnosticar una amigdalitis estreptocósica, ¿no? Ya, se puede tomar un gran cultivo de la secreción, pero habitualmente no se hace, ¿no? O sea, tratamiento, la mayoría responde a penicilina, y el diagnóstico ya está hecho, ¿no? Y eso es lo que se llama tratamiento, ¿no? O tratamiento empírico. Pero esto está deformado, algunos dicen por la pandemia, y no, es de antes de la pandemia. Los cuales ya se ha dado más, no siquiera más, ¿no? Ya prácticamente varias enfermedades solo se piensan en diagnosticar con exámenes auxiliares, nada más. Y en realidad los exámenes auxiliares son de ayuda a diagnóstico, cuando dos cosas, ¿no? A grandes rasgos. Tu probabilidad pre-test no es tan alta, o sea, tienes varios diferenciales de los cuales no puedes escoger uno, ¿no? Y lo otro, si es que escogiste un tratamiento empírico, el paciente no mejora. Entonces, aquí seamos con este paciente. Este es un resumen, digamos, ¿no? Fiebre, toda la espectoración purulenta, estable, no hay hipofemia y decrepo. Nos jugamos con una neumonía bacteriana, hicimos tratamiento con amoxicloagulánico, bidoxi, y la fiebre, el malestar remitieron en dos días, la espectoración se aclaró en tres a cuatro días, sin ninguna desamoración auxiliar, ¿no? Hasta ese momento. ¿Cuál fue el diagnóstico? Porque si bien les pregunté qué conducta tomaban, la mayoría escogió dar antibióticos orales o antibióticos endovenosos, ¿no? Por ahí una radiografía, los que tenían dudas si era posiblemente tuberculosis, que hay otros que marcaron BK, ¿no? Un paciente médico podría tener tuberculosis, pero si mejoró es poco probable, ¿no? Que sea tuberculosis. Igual, ¿no? Por la profesión se pidió BK y cultivo y ese reparativismo salió negativo. Obviamente estos resultados no salieron al día siguiente, ¿no? Se demora. Y salieron negativos, ¿no? Pero obviamente la respuesta al tratamiento también digamos que confirmaba el diagnóstico. Esta fue la placa. Esta es otra cosa que ya no se usa mucho, ¿no? Se llama negatoscopia, en la cual se ponen las placas y se ven, ¿no? Ahora parece también que eso es bueno, ¿no? Ahora lo podemos ver en la computadora, ¿no? Inclusive agrandarlo, bajar el contraste, subir el contraste, medir, ¿no? Lo parece muy bueno, pero si tenemos la placa la podemos ver ahí, ¿no? Entonces, si ven a grandes rasgos dirían que el problema está acá, no, el problema no estaba acá, estaba acá, ¿no? Y acá no se ve muy bien, pero sí parecía un infiltrado acá. No que era justo la zona que había crepito. Ahora, el diagnóstico cambia con la placa. Es el mismo, ¿no? De todas maneras, por seguridad, le tomé una placa de control a la semana. Y si lo ven también, a grandes rasgos, la radioopacidad ya no está, ¿no? Porque no es frecuente tener la neumonía en el glóbulo superior, pero hay que aceptar que era, mejoró con antibióticos, ¿no? Y la radioopacidad se fue, ¿no? Con antibióticos en menos de una semana, o en una semana exacto, ¿no? Y esto es de hace 10 años. Ahora, ¿cómo se manejan las neumonías? ¿Cómo se tratan? ¿Cómo se tratan?